Yo soy cuncun de tambores, yo soy la danza pagana La vidión y bricho negro, entre tiros y fogatas Por eso yo soy el negro que más altos a la canta Por eso yo soy el negro que más altos a la canta Yo soy la cumbia salvaje, yo soy la danza pagana La vidión y bricho negro, entre tiros y fogatas Por eso yo soy el negro que más altos a la canta Por eso yo soy el negro que más altos a la canta Vaya mi cumbia mamá Vaya mi cumbia mamá Vaya mi cumbia mamá Vaya mi cumbia labels Epa pues Vaya mi cumbia味 Sabor de fría Sabor de fría Sabor de fría